Si decidir nos rompe el corazón, si amar así no tiene conclusión Si ya no da el sol que un día brilló, mejor dejarlo aquí No pienses más, me duele como a vos, hay que seguir a puro corazón Si despertar te lleva a lo peor, soñar será vivir ¿A dónde va lo que amamos una vez? ¿Cómo será la utopía de volver? Si transitar nos lleva al devenir, mejor dejarlo aquí Fragilidad, estigma de tu ser, voz que al cantar se vuelve coco y miel Marea azul que en el anochecer se entrega hasta morir Echa, echa es una vida Echa, echa es una vida Si decidir nos rompe el corazón, si amar así no tiene conclusión Si ya no da el sol que un día brilló, mejor dejarlo aquí No pienses mal, me duele como a vos, hay que seguir a puro corazón Si despertar te lleva a lo peor, soñar será vivir Soñar será vivir Soñar será vivir Algunos que prefieren a lo que queda Hay otros que están hartos porque nunca queda nada Hay muchos que perdieron casi todas las batallas Hay otros por las dudas, aún esperan en trincheras Quizá de vez en cuando se recuerde a algún artista Algunos no tan pocos hablarán de los fascistas Hay otros que aún sueñan con que vuelva el Che Guevara Algunos no de siempre van perdiendo por goleada Algunos por amor se apostaron hasta el alma Hay otros por vergüenza que hoy esconden sus miradas Hay muchos que dejaron la poesía en cada puerta Hay otros sin tapujos que quemaron sus banderas Algunos que desean ver jugar a Maradona Hay otros que planean una vida de quimeras Hay muchos por monedas que se tiran a la lona Hay otros aturdidos por el ruido de las botas Algunos tiran algo, es que nunca pasa nada Hay otros aburridos de contar tantas hazañas Hay muchos que perdieron casi todas las batallas Hay otros en silencio que aún esperan otra guerra Algunos por amor se apostaron hasta el alma Hay otros por vergüenza que hoy esconden sus miradas Hay muchos que dejaron la poesía en cada puerta Hay otros sin tapujos que quemaron sus banderas Algunos que desean ver jugar a Maradona Hay otros que planean una vida de quimeras Hay muchos por monedas que se tiran a la lona Hay otros que aún sueñan con que vuelva el Che Guevara El siglo va Y el siglo fue Porque el mundo fue y será una porquería, ya lo sé El siglo va Y el siglo fue Este mundo fue y será una maronilla, ya lo sé Y el siglo fue y será una maronilla, ya lo sé Que es la maronilla, ya lo sé Y la maronilla, ya lo sé Y la maronilla, ya lo sé A veces sos mi pancarta carta que clama el viento, a veces sos agua clara que moja el suelo, a veces la maravilla para un desmaravillado, a veces la medicina que estoy buscando, a veces yo soy el chico que anda perdido, a veces soy un cobarde arrepentido, a veces soy el cretino que roba un beso en tu boca a veces soy como un gato entre las sombras bajo, subo, subo y vivo, vivo, bajo, subo y vivo, vivo a veces como un volcán me traes el fuego a veces me mojas todos los ceniceros hay veces que sos la calma, en vuelos de turbulencia, hay veces que sos testigo de mi vergüenza bajo, subo, subo y vivo, vivo, bajo, subo y vivo, vivo, bajo, subo y vivo, vivo que todo aquello que un día soñamos te miro a los ojos y entiendo no estamos perdidos secretos que guardo en el alma, secretos compartidos bajo, subo, subo y vivo, bajo, subo y vivo, vivo, bajo, subo y vivo, vivo siglos 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 Nunca has visto al cielo llorando rosas Aunque ya conoces el color del viento Deja que brote en la oscuridad Soles y luces de un amanecer en tu ser Nunca has visto puentes sobre la arena Sin embargo sabes la noche es un templo Adonde las almas se vuelven papel Que muestran ropajes de la vanidad para ser Siempre has creído que el tiempo te traerá respuestas ¿Cómo saber lo que escondes si nunca regresas? Dogma divino, fangal donde ya no se vuelve Sin saber, sin saber Dame otro día para empezarte Tengo mil motivos para nombrarte Quizás me congele a un metro del sol Quizás con los años me vuelva canción para ser Siempre has creído que el tiempo te traerá respuestas ¿Cómo saber lo que escondes si nunca regresas? Dogma divino, fangal donde ya no se vuelve Sin saber, sin saber Sin saber, sin saber Esos manantiales de aguas profundas Ven llorar pupilas en fuegos sagrados Y arde el mundo Y arde el mundo, arde el mundo Y arde el mundo Arde el mundo, y arde el mundo Y arde el mundo Arde, arde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay diez millones de desconocidos. Qué bueno si estás bien, si no ya pasará. Qué bueno es vernos lejos del olvido. Ruido por el ruido, tras el ruido del silencio Voces de un montón de aparecidos De lo profundo brotan esos vientos que nos dicen Que no hay que esperar más para estar vivos Llueve, llueve, llueve en Buenos Aires y nos duele Llueve, llueve, quizás el agua moje y se lo lleve La brisa toca el mar, el mar que acá es un río Y nada desde hoy será lo mismo Tu amigo que se fue, el otro que se irá Y hay diez millones de desconocidos Ruido por el ruido, tras el ruido del silencio Voces de un montón de aparecidos De lo profundo brotan esos vientos que nos dicen Que no hay que esperar más para estar vivos Llueve, llueve, llueve en Buenos Aires y nos duele Llueve, 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 llueve en Buenos Aires y nos duele Llueve, 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 llueve en Buenos Aires y nos duele Llueve, 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 llueve Quizás el agua moje y se lo lleve Gracias por ver el video. Corazón, cansado de vagabundear, corazón que un día me abandonará. Cuando lo atrapa el invierno nunca deja de esperar un rayo de sol. Y se vuelve primavera cuando la escucha cantar, tarde de Itapuá. Corazón, cansado de vagabundear, corazón que no aprende a olvidar. Y si ve correr el agua solo se sienta a esperar, porque el río trae respuestas. Y si ve llorar el cielo nunca deja de pensar que la tierra es toda sed. Corazón, cansado de vagabundear, corazón perdido en una inmensidad. Corazón, cansado de vagabundear. Corazón, que un día me abandonará. Corazón, cansado de vagabundear. Corazón, cansado de vagabundear. Corazón, cansado de vagabundear. Corazón, cansado de vagabundear. Algo que no dije, algo que no era. Apajón, cansado de vagabundear. Algo que lo ignores, algo que no veas. Algo que lo ignores, algo que no veas. Algo que acaricie, algo que te duela. Algo que te lleve, algo que te traiga, pero algo que te mueva Algo que se entregue, algo que te guerra Algo que te falte, algo que no sepas Algo que te ahogue, algo que deseas Algo que te baile, algo que te toque, pero algo que te mueva Algo que te aleja, algo que te espera Algo que trae suerte, algo que te quema Algo que te abrace, algo que te llore Algo que te enferme, algo que te cure, pero algo que te mueva Algo que te brille, algo que te llueva Algo que te encierra, algo que abre puertas Algo que te ha creado, algo que no ha escuchado Algo que te nazca, algo que te mate, pero algo que te mueva Algo de lo mismo, algo de la buena Algo que te encuentre, algo que te pierda Algo que te encuentre, algo que te pierda Algo que te saque, algo que no debas Algo del fracaso, algo de estas luces, pero algo que te mueva Algo que te mueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no temas, si el amor se enfermó un poco, si muere, volverá a nacer. Busca hasta lo imposible, vuelve a creer. Llama, si es que lo deseas, rompe desde el fondo de tu ser. Cuida, al menos de tus cosas. Vuelve, si quieres volver. Grita desde donde sea. Confía en vernos un rato después. Deja que te evoque con palabras. Si siempre estás flotando en mi canción. Y no olvides lo que pensamos hace un tiempo. Entiende, este no es cualquier adiós. Almas gemelas, almas que esperan, almas en pena. Almas que buscan, almas que quiebran, almas en pena, almas que vuelan. Almas gemelas, almas que quiebran. Me quedo con tu forma de mirar, dulce doncellar. Curiosa es tu manera de asistir desde el olvido. Y cuando me dejo caer sin remedio es tan claro el instante que puedo sentir. ¿Para qué digo? Estoy abriendo para despertar ya sin corazas. Soy el ansia de una aparición, aparecido. Y cuando me vuelva madera en un tiempo quizás de esa forma no pare de arder como un designio. 你要 gran. Hoja de ruta en un viaje sin vuelta. Mava que esconde un tesoro infinito. El alma que rompe no sabe guardar Y el alma que espera no puede olvidar Me quedo con tu forma de mirar, dulce doncella Curiosa es tu manera de asistir desde el abismo Y cuando me vuelva madera en un tiempo quizás de esa forma no pare de arder Con un designio Hoja de ruta en un viaje sin volcán Mapa que esconde un tesoro infinito El alma que rompe no sabe guardar El alma que espera no puede olvidar Me quedo con tu forma de mirar 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 Mapa que esconde un tesoro infinito 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 Parado en el faro del mundo esperando señales Un guiño, un rasguño arreando tus velas Para llegar a tierra Lejos de gelos, recuerdos, amparos, nocturnos Esquinas de barrio, religiones y mitos Pocas certezas Silencios y un grito profundo en la noche negra Amores que al paso del tiempo valieron la pena Vivo en el culo del mundo ADN latino Exilio de Europa, abuelos de posguerra El hambre pega a la vuelta Entre tipos que son más que canallas Horribles feudales, miopes, tilingos Los que no entienden nada, nada de nada El brillo que emerge en tus ojos es pura belleza Murmullos de una multitud que viene pariendo La luz, será que está amaneciendo Luz, será que está amaneciendo La luz, será que está amaneciendo En tus ojos es pura belleza Murmullos de una multitud que viene pariendo Luz, ¿será que está amaneciendo? 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 Su alma tiene una ventana oscura, que si me asomo para ver y ver, me quedo como un loco por ahí, deja que corra, aunque lo haga sin sentido, que si me pierdo ya sabes, y yo también, eso es el abismo, posdata, bajo el sol, vida. Hay una flecha, que se clavó aquí en mi alma, y cuando toca ya sabes, y yo también, no hay nada que te libre del amor. Amor, deja que salga, aunque lo haga sin sentido, si lo perdemos ya sabes, y yo también, eso es el abismo, posdata, bajo el sol, vida. Amor, deja que salga. Amor, deja que salga. Gracias.